¿Qué es la puesta en valor del Podio Deportivo Colinas? Y aparte se refuncionalizó toda la parte existente, también con baños, oficinas y todo un sector de gimnasio más chico. Técnicamente, digamos, tiene la misma arquitectura que otros lugares, por ejemplo, aquí el Centro de Salud de Colinas. Exactamente. El diseño en general se siguió, obviamente, con la misma lectura de diseño que teníamos acá en el Centro del Dispensario. Y, bueno, un lugar importante teniendo en cuenta la cantidad de chicos que hay en el sector. Mirá, era una materia pendiente que venía el Podio de Colinas, el distrito oeste de la ciudad. Un sector importantísimo a nivel deportivo y social. La verdad que hoy nos pone contentos ver toda la gente que trabaja, gente conocida del Centro de Vecilanes que están apostando. Y son palabras de agradecimiento, ¿no? Desde los arquitectos que han trabajado hasta último momento. Hoy terminaron de limpiar los pisos. Los profes que son profes de años que están y que la verdad que lo tienen como propio. Desde Gustavito Fernández hasta los chicos que viven acá en este poli. Y que los chicos puedan entender y que sea, como siempre digo, que lo puedan cuidar como propio, ¿no? Porque esto que mencioné la seguridad y todo el dineral que hoy tenemos acá y que se cuide por los vecinos es lo fundamental, lo que queremos nosotros. Así que creo que desde el principio con Esteban cuando se planificó todo lo que fue la gestión deportiva. Y que hoy ver realizado con obras esto que se comenzó allá por el 2011. Y con un proceso de por medio muy fuerte, la verdad que nos pone contentos. Porque acá va a poder funcionar todas las disciplinas. Desde yoga, gimnasia para tercera edad, bola y básquet, fútbol. Es un polideportivo multidisciplinario. Para un sector, vuelvo a repetir, del distrito este, que para nosotros es muy importante. Intendente, bueno, ¿cuánto ha costado hacer el polideportivo? La inversión ha sido más que importante. Supera los 100 millones de pesos. Yo quiero destacar a todo el equipo de gobierno. La gente de Oro de Servicio, abrazo a Pedrón, abrazo a toda Marcelita Bosch. Le ha sido incansable con el trabajo. Todas las otras áreas que de alguna forma u otra también plantearon su experiencia. Porque siempre que hacemos una obra, tratamos de hablar con la gente del lugar, con los profesores. Para que realmente se equipe y tenga el formato de lo que haga más práctica la disciplina del deporte. Como recién decía Sebastián, cuando asumimos el 2011, había realmente una situación muy diferente. En tanto el polide de Sol y Río, como en el polide del sector oeste, que hoy estamos poniendo un valor. Había cuenta que se hacían casi menos de la mitad de las actividades deportivas del polio de Santa Rita. Nuestra intención era nivelar la misma oferta deportiva en toda la ciudad. Y para eso había que hacer esta inversión. Había cuenta que había factores climáticos que condicionaban la práctica del deporte y los horarios. Ahora realmente se va a potenciar, se suman nuevas disciplinas. Y bueno, se suman nuevas disciplinas, se suma un nuevo polideportivo, le podemos decir, en el sector oeste, que es el futuro de Carlos Paz. Con este nuevo égido que se triplica, el sector que más asume responsabilidades territoriales del sector oeste. Y bueno, a nosotros nos queda realmente en positivo que trajimos seguridad, trajimos la costa de seguridad, trajimos salud. Y bueno, ordenamos el tránsito, hicimos las dos rotondas que evitan el conflicto permanente. Hemos tenido situaciones de lamentar durante muchos años antes de estas inversiones. Cordón Cuneta en todo el barrio. El adoquinado que cruza todos los barrios de la ciudad. Empezamos también por Colina, seguimos por Carlos Pazierra, por La Quinta. Y bueno, creo que esta inversión va a jerarquizar nuestra oferta deportiva. Y bueno, usted sabe que estamos avanzando en el de Santa Rita en la primera etapa. En el de Sol y Río también hemos sumado dos actividades más. Y bueno, en días van a haber un polideportivo con una presencia permanente hasta horarios de la noche. Pensando también en la obra del Poli Santa Rita, ¿no? Que sigue, digamos, en marcha. Es una obra que es bisagra para el deporte de Carlos Paz. No solamente el social, sino también el de alta competencia. Porque vamos a tener un armado tanto del suelo como del espacio físico, como de los baños, como de los dormis que estamos implementando. Que va a ser de los mejores de la provincia de Córdoba, si no quiero decir el mejor, para que no quede desde las ovejas del municipio. Pero claramente es una inversión que supera los 50 millones de pesos con recursos propios. Y que bueno, vamos a terminar esa primera etapa de acá unos dos meses.